Se está diciendo que se erogó para el día de hoy, para el evento de Tres, completamente descomunal, no tiene absolutamente nada que ver. Yo les pediría que se acercaran bien y que tuvieran estas cifras correctas, porque es erróneo lo que dicen los regidores. ¿Cuál sería el gasto? No tengo idea de cuánto se erogó el día de hoy en la tarde, pero para nada es esa cifra que dicen los regidores.